Después de conocer las bondades de la caja de compensación familiar para sus trabajadores, hablamos de la alianza estratégica que se construye entre Confacundi y la Universidad de la Gran Colombia. Hemos generado esta alianza con la Universidad de la Gran Colombia con un motivo fundamental y es la unión de esfuerzos tanto académicos como administrativos. Lo que buscamos es que nuestros empleados, nuestros afiliados y los hijos de nuestros afiliados puedan disfrutar de estos grandes beneficios que tenemos a través de la alianza. Nosotros el día de hoy estamos otorgando el 7% sobre el descuento del valor de la matrícula en los programas de pregrado y posgrado que tiene la universidad actualmente. Esto quiere decir que lo estamos difundiendo para los programas de contaduría, de ingeniería civil, de economía, de administración. Todos nuestros afiliados, hijos de afiliados y nuestros funcionarios que quieran acceder a este beneficio los invitamos inmediatamente para que vengan a gozar de este beneficio. Asimismo, importante contarles que a través de nuestro colegio Liceo Confacundi estamos trabajando en alianza importante con la Universidad de la Gran Colombia haciendo con los jóvenes una orientación vocacional durante este año con la finalidad de que una vez terminen estos jóvenes su bachillerato podamos ingresar inmediatamente a la Universidad de Gran Colombia, así como ellos lo decían. ¡Gracias!